Música Su crédito está por agotarse ¿Querés crédito? Tomá A ver las redes ¡Ay, perrito! Disfrutar los beneficios de Macro Premia Y más fácil que poner me gusta Convertir tus puntos en recargas Así de simple, así de fácil Macro, cerca siempre Todo es despertando y yo sigo despierto ¿Y qué será de mí? Pienso cada que me acuesto Y si podré llenar la nevera con esto Escupiendo versos, esquivando rocas Y escribiendo canciones de amor ¿A qué más ropa? Gabriel Vichera es biotecnólogo Y se dedica a la clonación de animales Cuenta que la ciencia avanzó tanto Que hoy la clonación es perfecta Varios de sus caballos ganaron Como los mejores caballos En el campeonato argentino de polo Por ejemplo Obviamente que la fantasía Que está en la entrelínea De toda la conversación que tuvimos con él Es la clonación humana Bueno, si querés enterarte Seguí mirando A ver, si vamos a hablar de clonación Yo pido disculpas Pero tengo que hacer una pregunta Dime, dime ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Bueno, qué tema, ¿no? Porque, ¿qué es la vida? En realidad hay que preguntarse también En qué momento comienza la vida, ¿no? Generalmente tenemos ese dilema Yo que te podría decir Que construyo embriones en el laboratorio Porque realmente los construyo Hay un momento En el cual ese embrión Que está construido Queda estático Y nosotros tenemos que darle Un shock Para que ese embrión Comience a duplicar su ADN Y a dividir sus células Y a evolucionar Se lo sacás a otro animal, digamos Ahora te explico eso Pero quería decirte Que ese shock Puede ser un golpe eléctrico O puede ser un shock Dado por algún estímulo químico Que a partir de ahí Cambia la estructura molecular interna De ese embrión Que estoy reconstruyendo Y ahí podríamos decir Que cambia la estructura molecular interna Claro, claro O sea, la estructura De que está formada Por muchos complejos proteicos Es bastante dinámica Y eso va cambiando A medida que va evolucionando Ese primer embrión temprano O un embrión En estadios más avanzados Ah, mirá A ver, mirá Vamos a ver Vos trajiste un video Y ya ves que vamos a ir parando A medida que lo vemos Puede ser que esté desordenado Porque es un video Explíjamelo Mirá, ¿esto qué es? Esas son placas Donde nosotros estamos Tirando un líquido En esas placas En el cual se ve En el microscopio Y en ese líquido Es un líquido folicular Que se extrae de un ovario Que viene de una yegua Que nosotros utilizamos De matadero Y en ese líquido Están los óvulos Entonces lo que hacemos A partir de ese líquido Buscamos en una lupa Y captamos los óvulos Que van a ser parte De la materia prima Para generar Embriones clones Ahí estás poniéndolo A ver, dejémoslo correr Y eso Lo que ves Es una placa de cultivo Ajá Ahí una vez En realidad Perdón, no Esa es una placa Donde tenemos células Que es el otro lado ¿No? Decíamos Yo te decía El embrión por un lado Y las células por un lado En realidad no Vos lo que formás Es un embrión Y necesitas dos materias primas Claro Una materia prima principal Es el óvulo Que es lo que digo Es una maquinaria Para generar un embrión Pero ahí hay algo muy importante Eso que habías frenado Ponemos un poquito Que es una placa Es una placa Donde vos tenés células Esas células Son del animal donante De ADN Porque vos necesitas Tenés la maquinaria Para construir un embrión Pero necesitas El manual de instrucciones Del animal que querés clonar Que es el ADN Que es el ADN Que vos lo tomás De una muestra de células Del individuo Que vos querés multiplicar Entonces esas células Por ejemplo A mí me dicen Cloname tal yegua Que tengo en mi campo Vamos hasta el campo Tomamos una muestra Una pequeña muestra Y ahí va al laboratorio Y la multiplicamos Por millones Esas células Y después las fraccionamos En tubitos Y las congelamos A 200 grados bajo cero Eso es lo que se denomina Un gene banking Entonces cuando queremos clonar Descongelamos un tubito Y se ponen en esas plaquitas Para que las células Crezcan nuevamente Ahí que están Metiendo en un microondas La comida Eso era una incubadora Es una incubadora Que las células O los óvulos O los embriones Digamos Tienen que crecer Durante días En condiciones Que emulen La fisiología Del individuo Entonces controlas Gases Temperatura Humedad ¿A qué temperatura Es eso? Depende 37 grados O 39 grados Depende de la especie Por ejemplo Si son ratones Son a 37 grados Si son caballos Es a 39 Pero aproximadamente Y ahí que pasa Y eso es una placa Que también está Bajo una lupa Que tiene gotitas De medios de cultivo Y eso es una micropipeta Que vos lo que estás manejando Ahí bajo el microscopio Son Pueden ser óvulos O embriones En ese caso Vos pensá que el tamaño De un óvulo Es 200 micras Entonces es muy chiquitito Todo lo tenés que hacer Bajo microscopio Bajo lupa Y esas son Pequenas herramientas Que vos vas utilizando Y siempre se mueven En medios líquidos Entonces vos necesitas ¿En el embrión Siempre se mueven medios líquidos? Claro Vos siempre los tenés que tener En líquidos Y que cambia Esa estructura El líquido ¿En el que se mueve ¿Cuál es? Tiene Hay diferentes Que tienen diferentes Composiciones de nutrientes Dependiendo del estadio En el que está No es lo mismo Un medio para un óvulo Que para un embrión Pero nunca Me gustó el líquido Siempre tiene algo Siempre tiene Sales Factores de crecimiento ¿Y esto sigue? ¿O terminaba ahí? A ver ¿Y ahí qué pasa? Ahí lo que Lo que estaban haciendo ahí Es sacar óvulos Y me lo están pasando De esa placa Que es un poco más grande Y me lo llevan A otro aparato Que se llama Micromanipulador Que es un equipo Un poco más sofisticado Ese es el equipo Que yo manejo En el cual Vos hacés Una microcirugía De los óvulos Volviendo al tema De cómo se hace un clon Que yo te dije Lo principal es tener un óvulo Pero ese óvulo Viene con ADN De un animal Que a vos no te interesa Entonces vos lo que tenés que hacer Es vaciarlo de ese ADN ¿Por qué no te interesa? Porque vos querés Formar un clon De un individuo adulto Del cual vos Le tomaste una muestra De ADN Ah, ok Y vos lo querés meter En ese óvulo Para hacer el embrión Claro, lo que te interesa Es el óvulo Claro, el óvulo vacío Sin el ADN Entonces vos tenés que retirar El ADN ese ¿Cómo lo retirás? Ese ADN Bueno, vos ponés ese óvulo En un microscopio De alto aumento Y que tiene todo un sistema Que se llama De micromanipulación Vos imaginate Como un Playstation Complejo Que está dosado A ese microscopio Digo, tiene Tiene como seis controles De manos Tiene pedales Entonces yo lo que hago Con eso es Ir haciendo movimientos Grandes Macromovimientos Que se traducen En micromovimientos En el microscopio Lo que te decía Doscientas micras Calcular Y yo entro Con una micro herramienta Que es como una agujita De catorce micras Y yo con eso Tengo que entrar al óvulo Sacarle todos sus cromosomas Y dejarlo intacto Para que después pueda recibir El nuevo ADN Y formar un embrión Entonces estás haciendo Una microcirugía Bajo un microscopio Y ese es el trabajo Que yo sigo haciendo Este Al día de hoy Tenemos más de 150 clones Y los 150 Pasaron por mis manos Vuelvo un poco para atrás Y te hago una serie De preguntas básicas Porque yo soy un ignorante Completo en este tema No solo en este tema Pero también en este ¿Cuántos genes tiene Una persona o un animal? Mirá Genes Aproximadamente 22 mil Pero el genoma Completo Porque está compuesto Además de genes Otras estructuras Que no codifican Aproximadamente Son 3 mil millones De bases Las bases Imaginate que sería Como un libro Que tenés Y lo que está escrito Cada letra Es una base Del ADN Son 3 mil millones Pero codificantes Aproximadamente Unos 22 mil Y lo que vos modificás Cuando estás ahí Con tu Playstation ¿Qué es? Los genes No las bases En realidad para ser un clon Vos no modificás nada Justamente lo que querés Es que sea una réplica Genómica Entonces lo que querés Es Reproducirlo Reproducirlo Entonces claro Vos tomás un animal Y lo que querés Es multiplicarlo Exactamente A ese animal La clonación Es eso Son réplicas Genéticas Idénticas Y vos haces Clonación de caballos Si caballos Vacas Cerdos Muy a nivel experimental Lo que tenemos Mucha cantidad de nacidos Son caballos Pero después A nivel laboratorio También Hacemos embriones Clones De otras especies Y lo que vos lográs Es algo exteriormente Igual al otro caballo Puede variar Puede haber Alguna variación Por ejemplo En el pelaje Las manchas De los caballos Porque no tienen que ver Con la genética Sino que tiene que También que ver Con epigenética Que es Cómo se expresan Esos genes Y cómo fue la gestación Entonces Genéticamente es igual Pero vos podés notar Alguna diferencia En el pelaje Por ejemplo Más que nada En las manchitas Pero lo que importaría Efectos digamos Bueno hay efectos comerciales En esto ¿No? Sí Es Que Que tenga la misma capacidad Que el otro Digamos Exacto Exacto Sí Yo soy director De Cairon Biotech Que es un laboratorio comercial Que reproduce caballos De elite Para Entonces A vos lo que te interesa Es un caballo clonado Y si caballo Es el clon de Silvina Luna Es el primer Perdón La chica No Le salió mal Es de un polista Polista muy bueno Sebastián Merlos Le puso ese nombre Yo no sé por qué Pero bueno Si es Silvina Luna Claro Este es el primer clon De un caballo de polo Que se hizo en Sudamérica Mira Este nació en el año 2013 Ahí que tiene nada Y ahí De edad Sí nada De hecho Eso está en el Nuestros clones Nacen en el hospital Cahuel Y eso es ahí Está filmado ahí Así que No tenía nada Y Este ¿Tiene el mismo carácter Que tiene Su original? Bueno se está viendo Si vos hablás con Los entrenadores Los peticeros La verdad que Dicen que los clones Tienen como Un aprendizaje Más rápido Que el original Y hay gente Que ha tenido Al original Y al clon Y ven que se comportan Realmente Parecido Parecido claro Sí 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 ¿Y hay alguna Estelación química Para eso? Estaríamos hablando Digamos A ver De heredar Algún tipo De conocimiento Alguna herencia No sé Si estamos hablando De pensamiento De memoria No está comprobado No está comprobado Pero si hablas Con la gente Viste como Da para pensar Un poquito Habría que hacer Un experimento Bueno hay En las personas Por lo menos Hay una especie De transmisión genética De la cultura De algunos códigos De la cultura O sea Una vez se hizo Capaz vos lo sabés Un experimento Con el teclado QWERTY O sea con el QWERTY Digamos con el teclado En chicos rusos Los chicos rusos Hablan cirílico No hablan O sea Tienen letras cirílicas No occidentales Y tienen la lógica Del teclado QWERTY En la cabeza Bueno si Hay muchas cosas Que aún Que aún no sabemos Viste Tal vez hay que hacer Un experimento Con ratones Enseñarles Un camino De laberinto Lo que sea Claro Clonarlo Y poner el clon En un tipo De pruebas De ese tipo Y ver si Tienen alguna rapidez Para resolver Ese tipo De problemas ¿Puedo pasar eso? Yo creo que si Puede llegar a pasar La verdad que es como Hoy La verdad que pruebas Científicas no hay No lo podría decir Pero Viste como es esto Los paradigmas caen ¿Por qué te cansaste con esto? Porque es como Fascinante por un lado Peligroso por otro Riesgoso por otro Mirá desde chico Te dispara todo tipo De fantasías posibles También Creo que Steven Spielberg Debe tener algo que ver Porque yo No sé Tenía 13 años Y sale Jurassic Park Y me quemó la cabeza Jurassic Park No sé si te acordás Como se hacían los dinosaurios En Jurassic Park Eran clones A partir de De una muestra de ADN Que encuentran En un mosquito Fosilizado Y bueno A partir de ahí Empiezan a replicar Utilizando óvulos Creo que de rana Utilizaba Bueno la verdad que No me acuerdo tanto Pero sí Creo que tiene mucho que ver Steven Spielberg Y después Pensaba La oveja Dolly ¿No? Nace Se publica El nacimiento Era en 1997 Yo estaba terminando La secundaria Estaba eligiendo Mi carrera de universidad Y también me había parecido Algo fascinante Ya sabía que iba a ser científico Desde chico Pero digo ¿Por qué tenías esa seguridad? Porque la verdad que era muy Muy curioso Científicamente Yo tenía hace 8 años No existía internet Y exigía a mis padres Que me compren Revistas de divulgación científica O hacía experimentos Esto no sé Si está bueno que lo cuente Pero iba a la secundaria Al laboratorio Y perito Maba prestado Ciertas ¿Explotó alguna vez La secundaria o no? No pero en mi casa Alguna vez Alguna expresión Hacían mis propios experimentos En mi casa Entonces ya sabía Pero básicamente Era muy curioso Y sabía que me iba a dedicar A las ciencias No a qué rama Pero bueno ¿Y qué estudiaste finalmente? Soy licenciado en biotecnología De la Universidad Nacional de San Martín Y posteriormente hice mi doctorado En la Universidad de Buenos Aires Donde ahí sí me especialicé En clonación y otras biotecnologías reproductivas ¿Pensás que los animales tienen alma? Bueno, ¿qué es el alma? Si es alguna energía que recorre el organismo Probablemente sí Yo diría que es lo que hace que sean distintos uno de otro Por eso te preguntaba Claro No sé Le diría que vamos a poner una definición a eso No como un físico Para que te diga Por ahí te metes en lo religioso Aristóteles decía que el alma es el soplo vital Claro Pero es un poco religioso Por eso te digo Si estamos hablando de una energía que recorre A lo mejor el alma es ese choque eléctrico Que vos le das al O al inicio, claro Claro, al inicio ¿Qué te sorprendió encontrar reproduciendo animales? ¿Encontraste alguna vez algo que dijiste Ey, esto es raro? Yo me sorprendo siempre Ayer estuve en la rural Que presentamos unos clones Que hicimos nosotros Y estaba ahí en la caballeriza Me quedaba con el caballo Lo miraba Yo me sigo sorprendiendo O que tenemos células congeladas A 200 grados bajo cero De animales de hace No sé Que juegan al polo hace 20 años Y los traemos a la vida ahora La verdad que todo el tiempo me sigo sorprendiendo Yo no me acostumbro a lo que hago Y por eso es que me sigues fascinando Claro Y trato de seguir avanzando un poco Pero sí Eso es lo que te decía Traer a la vida algo que murió hace Hace muchos años Y que pueda seguir Teniendo descendencia hoy en la actualidad La verdad que es sorprendente ¿Te asusta en algún lado esto? No, no, para nada No Para nada Vos sabés que A ver, en el fondo estamos hablando De la clonación humana Digamos, ¿no? Que es lo que podría asustarte eventualmente No, la verdad que no A ver, creo que estamos muy cerca Tecnológicamente Tecnológicamente podrían hacerlo Si pueden clonar este bicho Pueden clonar una persona Sí, la verdad que aquí no será bastante difícil clonar Hoy nos salen bastante fácil Podría decir El año pasado clonaron primates En China Digamos, una especie totalmente emparentada con nosotros Claro, ¿qué tipo de primates? No me acuerdo exactamente Pero es O sea, si vos tenés Pero monos grandes, digamos Sí, sí, sí Si lográs un protocolo eficiente Para que nazcan bien estos monos Estás muy cerca de que el protocolo para clonar humanos Sea parecido De hecho, ya se hicieron embriones clones humanos Yo recuerdo en el año 2013 Hay un ruso ya, Mittalipop Que trabaja en Estados Unidos Había logrado hacer embriones humanos clones Hasta estadio transferible Pero en vez, por supuesto, no los transfirieron Sino lo que hicieron fue disgregarlo Y formar células madres para estudios O sea, hicieron el comienzo de eso Claro, el embrión El estadio embrionario clon humano Ya se había logrado Bueno, pero si tenés el primer capítulo, digamos Por eso te digo El primer capítulo está Y el año pasado Llegaron hasta el final de la película En monos Entonces, digamos ¿Qué es lo que faltaría? Y es un poco de tiempo en investigación Teniendo materia prima suficiente Por eso te digo Tecnológicamente Científicamente Yo creo que Estábamos O casi que estábamos El tema es tener una razón Me parece que no hay una razón Como para hacerlo ¿No? Bueno, depende ¿Qué sé yo? ¿Un Estado totalitario podría armar ejércitos? Ah, bueno, sí, está bien En un caso extremo Para mandarlos a la guerra Que es lo total Son clones Claro Un clon humano sería Claro ¿Qué derechos tendría que hacer con él? ¿No? Pensá que ya hay muchos clones humanos dando vuelta ¿Por qué? Y porque Los gemelos idénticos Son clones O sea Bueno, está bien No los fabricate vos No, no No son de laboratorio Pero naturales Hay muchos clones humanos ya No sé si viste alguna vez A Susan Sontag Una escritora americana Muy interesante No Fue como muy prestigiosa En los 60 y 70 La vida tiene obras de ensayo Pero tiene algunas de ficción En una Cuenta una hija Es un cuento Que cuenta que un tipo No se va a camasar a la mujer Y entonces Hace un clon de sí mismo Y se cambian En un partido De De béisbol El tipo dice Voy a comprar No sé qué Que se lo deja Y vuelve el clon Y al tiempo El clon tampoco se va a camasar a la mujer Otro Entonces Claro Lo empieza a extorsionar Al original Y al final Acuerdan Hacer un tercer clon Y así termina ¿Pensás que se reproduciría la personalidad También en un caso así? La personalidad depende De muchos otros factores Claro Porque se construye O bueno En parte por lo menos ¿No? Qué tipo de crianza Y un montón de estímulos Que tuvo sobre Ese crecimiento Entonces La personalidad diría Que sería un poco Compleja De reproducir Sí tendría Un potencial Porque Digamos Hay genes Que tienen Ese potencial Como Digamos Estimular Ciertas características De la personalidad Pero para que sea igual Me parece que todo el estímulo Social Tiene que tener su historia Claro Habría que repetir Toda esa historia Que sería Un poco Difícil Contame de vuelta Porque no termino Entenderlo bien ¿Cuál es el momento En el cual ustedes Estimulan esto Y llega la electricidad ¿En qué momento? Yo te decía Tenés una materia prima Que es el óvulo El óvulo lo sacamos De un ovario Que son de animales Que no tienen importancia genética Pero bueno Juntamos una buena cantidad De óvulos Esos óvulos Se ponen en una incubadora Durante 24 horas Aproximadamente Donde ese óvulo Madura Se le dice Es decir Que está listo Para ser fertilizado Por un espermatozoide Pero en este caso No vamos a usar espermatozoides Lo que hacemos Es ingresarle Una célula Del animal Donante Que queremos clonar Y una vez Que eso Que te digo Esto es un sistema De micromanipulación De sacar Poner Lo tenemos armado Ahí cuando está armado Que tiene el ADN nuevo adentro Nosotros Le damos Primero un estímulo eléctrico Para que ese ADN Termine de entrar Porque Imagínate Un óvulo Y una célula pegadita Están dos células pegadas Necesita que se juntan Y claro Y para que el ADN De esta célula Ingrese al óvulo Le damos un golpe eléctrico Porque las membranas Son lipídicas Entonces se fusionan E ingresa el ADN Y una vez que ingresa el ADN Le damos el estímulo químico Que emula El estímulo químico Que da el espermatozoide Una vez que lo emulamos Que es un cóctel químico complejo Se pone en la incubadora Y ahí esperamos Siete u ocho días Que el envión crezca Para llevarlo a una receptora Si tuvieras que porcentuar ¿Cuánto se conoce de la clonación? ¿Qué dirías? ¿Un 20%? ¿Un 50%? Si es poco Depende de la especie Por ejemplo En ratones Está muy puesto a punto ¿Por qué? Porque se viene haciendo Experimentación Hace muchísimos años Muchos grupos Trabajando Entonces la verdad Que está muy puesto a punto En otras especies Como por ejemplo El caballo Hasta hace tres años atrás Era una técnica Totalmente ineficiente Que estamos hablando De animales Que nacían Con deformidades Por ejemplo Retracciones En los miembros Sí, sí, sí Defectos importantes Hasta hace tres años atrás Que de hecho ¿No es un caso así Que se nos sacrifican Lo dicho? Bueno, claro Había muertes Sacrificios Entonces desde Por lo menos Desde que nosotros Nos comenzamos a dedicar A la clonación de caballos Pusimos el foco En mejorar el procedimiento Para evitar esos problemas Y tener sanidad perfecta En los clones Y lo hemos logrado Nosotros hace tres años Pero no era un problema Nuestro Era un problema De la clonación En todo el mundo El resto de los grupos ¿Quiénes fueron los primeros Que lograron Una clonación eficiente De caballos En el mundo? En un laboratorio De Italia Un investigador Que se llama César Egali En el año 2003 Logró el primer nacimiento De un clonequino sano El tema es Cuántos nacían mal También ¿Entendés? Ok Entonces nosotros Comenzamos en el Ese animal que viste Nació en el 2013 Pero esos problemas Existían Después de ese estadístico Después fueron bajando La cantidad de El 50% Nada más te nacía bien Entonces nosotros Fuimos mejorando la técnica Hasta que hoy El 100% nace bien ¿Cómo hicimos? Lo que hice fue Cambiar el origen De la célula La célula que utilizaba Todo el mundo Para generar clones Es una célula de la piel Vos vas Acá es una célula de la piel Que es una célula Que está muy diferenciada Digamos Está programada Para ser la célula de la piel Y nosotros le decimos Ahora Hacé un individuo Completo Nuevo De cero Es muy difícil eso Para el óvulo ¿No? Claro ¿Y dónde hace Acá ahora la célula? Empezamos a probar Hoy ¿De dónde la saco? La saco del esternal Hacemos una punción De esternal Donde obtenemos células De médula ósea Que son células mesenquimales Que son células multipotentes Tienen la capacidad De diferenciarse A distintos tejidos Y es como Imaginate vos Un camino Que tenés una célula Totipotente Que es de un embrión Y tenés una célula Totalmente diferenciada Que es de la piel Entonces nosotros Agarramos una célula Que está más atrás Y al ir más atrás Le es más fácil Hacer ese camino De formar un individuo entero Entonces tienen menos fallas Tantas como que te digo Es casi perfecto El procedimiento hoy Y la verdad que bueno Multiplicamos la productividad Muchísimo Gracias A esta investigación Y bueno A cambiar ¿Qué es lo de las células madre? ¿Ustedes usan células madre Para esto? Claro Estos son Estas células ¿A qué se llama una célula madre? Una célula madre Es una célula que tiene Una plasticidad Digamos Para formar muchos tejidos Eso es una célula madre ¿Y están dónde? Pueden estar en un embrión Es una célula madre embrionaria Pueden estar en la grasa Tenés células mesenquimales ¿Pero están en todo el cuerpo O en alguna parte del cuerpo? En algunas partes del cuerpo Tenés Como te decía La médula ósea Es un lugar Para ir a buscar células Multipotentes Pero básicamente Eso se le llama Célula madre Una célula que está Muy desdiferenciada Y tiene capacidad Para ir a Formar distintos tejidos Así que bueno Esto es lo que a nosotros Nos ayudó mucho Para aumentar la productividad Y sobre todo Ir a este tema De la sanidad De buscar sanidad perfecta No está cometiendo errores Exacto ¿Y hoy están laburando O vos particularmente Estás laburando En algún otro tipo de especie O investigando La clonación Sí Estamos trabajando En bovinos Y porcinos Pero ya en temas De edición génica Que Esto no sería Clonar Que no sería Multiplicar Digamos Réplicas Sino sería Modificarlas Hacer Modificaciones En el genoma Ediciones A ver si estoy entiendo Pero vos me decís Si el tipo tiene una enfermedad Quitársela Por ejemplo Sería una aplicación Es Imaginate El sistema Se llama edición génica Imaginate un libro Lo que decíamos El libro Es el genoma Todo lo que está escrito Son estas bases de ADN Y vos por ahí encontrás Querés multiplicarlo Ese libro Lo querés editar Encontrás una falta ortográfica Eso imaginate Que es como una mutación Que produce un defecto Lo corregí Entonces vos podés corregir Esa falta ortográfica Esa mutación Podés agregar Una cita De otro libro Querés Che voy a agregar Una cita De este otro libro Puedo hacer copy paste Puedo claro Tomar una secuencia De otra especie Y ingresarla Eso sería ser un transgénico Por ejemplo O podés Hay una frase Que no te gusta Decís Che no Vamos a borrarla Vamos a sacarla Podés eliminar La expresión De ciertos genes Y ciertas proteínas Que se llama Knockout genético Eso Pensalo así Vos podés hacer Todo eso Hoy en un genoma Lo que decís Frases por enfermedades O por potencias Estaría exacto Como por potencias Por facultades Si Y bueno Vos tenés O sea Si yo clono Un tipo inteligente El clon es inteligente Habría que ver Otra vez Como fue Su crianza Su educación No, no Pero la inteligencia El potencial Si El potencial Sería el mismo Y vos podrías Si tenés identificadas Ciertas secuencias De genes Y ciertas proteínas Que pueden mejorarlo Si lo podrías hacer Si Y podrías evitar Las enfermedades genéticas Para decirlo bien Claro Claro Cualquier enfermedad genética Cualquier enfermedad Claro Que vos puedas Corregir Una mutación O reemplazar Ese gen Por la variable correcta Estamos hablando También de Yo estoy pensando Siempre en animales Lo que te estoy diciendo Porque nosotros Lo hacemos a partir De un clon Nosotros Estas células Que yo te decía Que sacamos Del individuo Que queremos clonar Las tenemos En un cultivo Y podemos trabajar Sobre ellas Editarlas Hasta que quedan Como nosotros queremos Y después Formar los clones Esto en humanos No sería posible Es otro El mecanismo Que habría que utilizar Para humanos ¿Por qué no sería posible? Y porque estarías Haciendo un clon De una persona Y estamos diciendo Que no Que hasta ahora No se puede No, y aparte Que no lo haríamos Porque no No tiene sentido No, no, no estoy diciendo Que lo hagan Digo, no Estamos hablando De la posibilidad De que El procedimiento Para humanos Es otro Que de hecho Ya fue realizado En China En este caso En este caso Lo que hicieron Los chinos Fue un knockout Genético Y después Ese embrión Que está modificado Lo implantás En una mujer Que después Bueno Tiene a los nueve meses El bebé Y ese bebé Ya está Modificado genéticamente En la mayoría De sus células Su crédito Está por agotarse ¿Querés crédito? Tomá A ver las redes Ay, perrito Disfrutar los beneficios De Macro Premia Es más fácil Que poner me gusta Convertir tus puntos En recargas Así de simple Así de fácil Macro Cerca siempre